Bueno, y en esta fiesta del audiovisual, en este cubrimiento que venimos haciendo al BAM, en esta oportunidad nos acompaña Jaime Tenorio. Jaime es director de audiovisuales, cine y medios interactivos del Ministerio de Cultura. Jaime, gracias por estar con nosotros en Capital. Hola Daniel, aquí encantado de estar con Canal Capital para hablar de lo que venimos haciendo desde la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos del Ministerio de Cultura. Hola Dacmi, también, ¿cómo se puede? Hola Dacmi, la abreviación, sí, que es más fácil para recordar. Sí, Jaime, hablemos un poco desde la Dacmi. Hace rato, fuera de cámaras, estabas mencionándome acerca de los programas de fortalecimiento para la representación de comunidades afro e indígenas. Hablemos un poco de este proyecto que viene realizando. Sí, digamos que el desarrollo cinematográfico del país ha sido muy importante gracias a la ley 814 para dar un contexto. Nosotros antes de 2013 estábamos estrenando cerca de tres, cuatro películas y 2019, que fue el mejor año, tuvimos unas 48 películas que se estrenaron. Luego, con la ley 1556, se han fortalecido esas grandes producciones internacionales que vienen a rodar en Colombia, que emplean muchísimos creativos colombianos, pero ahora es importante también que logremos involucrar a esos pueblos indígenas que ya han estado, digamos, ellos han venido trabajando los temas de comunicación en el caso de los indígenas a través de la política de y para los pueblos indígenas y las comunidades afro también. Pero desde el Ministerio de Cultura hemos iniciado varios programas que ya venían con la anterior dirección de comunicaciones. Ahora hemos tenido, por ejemplo, desde el año pasado, una convocatoria de laboratorio de guión para escritores o guionistas afrodescendientes o de comunidades indígenas. Lo mismo, estamos con un fortalecimiento de las escuelas de comunicación indígena y es muy interesante ver cómo empiezan a surgir cada vez más realizadores. Algunos ya lo venían haciendo a través de los colectivos de comunicación, pero vemos más realizadores con intereses de meterse en la industria. Por eso también esta invitación y estamos haciendo algunos eventos dentro del Bogotá Audiovisual Market, porque sí consideramos que tiene que haber una mayor diversidad de miradas, de voces en lo audiovisual. La televisión pública, incluido Canal Capital, viene haciendo un esfuerzo en temas de representatividad, pero es claro que necesitamos más directores indígenas, más fotógrafos, más técnicos, lo mismo que afrodescendientes, si realmente queremos cumplir con aquello de que somos un país diverso, que está en la Constitución, que está en la Ley General de Cultura, que está en la Ley de Cine también. Jaime, voy a hacerte una pregunta que es bastante amplia y en tu experiencia, si nos ayudas un poco como a acotarla, y se refiere a cuáles son los retos que hoy tiene la industria audiovisual nacional. Decía que el BAM incorporó hace unos pocos años una categoría como la de animación, decía que cada vez hay más encuentros en donde el audiovisual se cruza con otras áreas, artísticas, las coproducciones, bueno, son un montón de factores que confluyen en un mercado, ¿cuáles son esos retos que hoy tú identificas que tenemos en la cinematografía y en el audiovisual nacional? Pues por una parte yo creo que la misma industria desde antes de la pandemia ya venía en una transformación muy fuerte esta industria debido a todos los cambios tecnológicos, a la entrada de Internet, y esta industria cambió por completo y yo creo que lo que hizo la pandemia fue acelerar unos cambios que ya venían en marcha, y tiene que ver justamente desde la creación hasta la circulación, hay unos nuevos formatos, vemos unas nuevas generaciones que están pegadas muchas veces a las redes sociales, a los videojuegos, que ya son convergentes, que son de múltiples formatos, incluido la gente en territorio, uno encuentra colectivos como Cuchasuto, en San Basilio de Palenque o Montes de María, que son sonoros, que son audiovisuales, entonces por una parte yo creo que es una industria donde además la gente salta, hoy en día yo hago una película, hago publicidad, hago una serie de televisión, entonces tenemos que tener esa mirada convergente sobre lo digital, sobre algo mucho comunitario, pero también sobre lo industrial, entonces yo creo que hay que meterle más a todo el tema de nuevos medios, de videojuegos, pero también entender que la circulación cambió, ya no son solamente las salas de cine y el teatrical, sino que están un espacio en un parque, pero son las plataformas de internet, hay temas de regulación de plataformas que hay que empezar a mirar también, que no existían antes, que no existían antes y entonces la gente empieza a decir, bueno, necesitamos más recursos y parte pues habrá que ver y empezar a negociar con las plataformas, no se trata de ver a las plataformas como un enemigo, pero sí como un aliado estratégico porque están haciendo producciones en el país, están haciendo grandes series, pero es verdad que tiene que haber una regulación para, digamos, equilibrar el mercado. Jaime, y por último, hablemos de la perspectiva que hay de Colombia en materia de coproducciones, ¿con qué países hoy se, tengo entendido que se va a firmar reciente, próximamente con Italia algún convenio de coproducción? Sí, Daniel, correcto, digamos que por una parte tenemos el acuerdo latinoamericano y iberoamericano de coproducciones que nos permiten a toda la región hacer coproducciones tranquilamente, pero también tenemos un acuerdo con Canadá, con Francia, ahorita estamos en el proceso de Italia, la buena noticia es que estamos a punto de firmar un acuerdo con Italia y eso cada vez se vuelve más importante el tema de coproducciones, nuestras producciones ya no pueden solamente circular en el territorio nacional, sino que tienen que abrirse un mercado. Ahora, tenemos grandes retos en distribución y en circulación porque la verdad es que el cine latinoamericano, por dar un ejemplo, nosotros no nos vemos, no vemos cine italiano, perdón, boliviano, peruano, argentino y ojalá, mi sueño, digamos, ahora que Colombia está ocupando la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica es intentar trabajar más por esos retos que tenemos de la distribución y circulación que siempre hemos tenido cuellos de botella.